Código H2K-Andriana tiene el Fortnite, amigo Amigos, 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 hoy vengo, uff, estoy alterado un poco, estoy alterado un poco Hace como una hora intenté grabar este video, pero ni siquiera había desayunado Entonces no tenía como las ganas suficientes, no tenía la mentalidad para poder hacerlo Ya desayuné, me chingué un sandwich, así que... Bueno ya, vamos a grabar, ¿no? esta basura Ok, antes de comenzar con lo importante, quiero recomendarles a ustedes Una función de YouTube, de acuerdo, que es muy buena, se las recomiendo 100% Y es que bueno, si ven que está ahí, ¿no? el botón de suscribirse, es el botón rojito Que bueno, si no estás suscrito, suscríbete Al lado de ese botón, ok, hay una campana de esas como las que están en la iglesia, ¿sabes? Si no eres este, bueno, que vas a la iglesia y eso, pues una campana normal, ¿no? Como cualquier otra campana en el mundo En el caso es que bueno, si tú estás en el celular, puedes cliquearle O si estás en la computadora, puedes cliquearle Y lo que va a pasar es que se va a activar esa campana Y yo cada vez que publique un nuevo video en el canal Te voy a enviar una notificación a ti en tu celular o en tu computadora De que el video, básicamente, pues, ya está publicado Es una función muy buena, la acabo de descubrir ayer Y bueno, dije, se las voy a contar a todos mis suscriptores A ver si ellos también lo hacen Y bueno, sígueme en Instagram El día de hoy, chicos, vengo a traerles un video De lo cual creo que a mucha gente realmente le puede interesar De alguna u otra forma Y es que bueno, a lo mejor no todos están enterados De acuerdo a este tema o más bien de un tema, pues, similar Por decirlo de alguna forma Y es que bueno, hace unos cuantos días estaba divagando por YouTube, ok Viendo videos, totalmente normal Como cualquier otra persona lo haría Cuando de pronto, al inicio de un video, me saltó un anuncio De acuerdo, básicamente, me saltó una publicidad En la cual era un video de un niño Como de 3 o 4 años Que estaba cantando la canción de Baby Shark ¿Sabes? Esa canción creada por el maldito demonio No sé quién para criticar las canciones de niños Probablemente yo cantaba canciones de niños Cuando yo era un niño, hace como 35 años Pero creo que absolutamente todos conocemos La canción de Baby Shark, ok La que va más o menos como Baby Shark No Les soy sincero No importa cuántas veces No importa cuántas veces la escuche Cada vez que lo hago Me sigue pareciendo la misma mierda Que la primera vez que lo hice Pero bueno, dejando de lado el odio que le tengo A esa canción asquerosa Cuando estaba viendo ese anuncio De acuerdo del niño Como de 3 o 4 años Cantándole Baby Shark Me di cuenta inmediatamente De que no era como un video publicitario De alguna marca o de alguna empresa De acuerdo Sino que era más bien como Alguien que subió el video Que tenía pues los fondos suficientes Para grabarlo Y que simplemente lo que hizo Es pagarle a YouTube Para que evidentemente Él le recomendara ese video Como anuncio publicitario Te voy a decir algo Que probablemente ya todos sepan Pero bueno, lo hago Porque se me hinchan los huevos Y es que actualmente Cualquier creador de contenido Ok, cualquier persona Que tenga básicamente el dinero suficiente Para darle a la plataforma Puede hacer que un video suyo Aparezca en anuncios De todo, todo el mundo Ok Si alguna vez viste un video Que tenía como 5 millones de visitas Y no tenía más de 2000 likes Es probablemente por eso Ok, porque a lo mejor En algún punto en que se publicó ese video Se hizo un anuncio publicitario En fin, me ganó la curiosidad Entré al canal de YouTube De acuerdo Y me di cuenta Que este canal tenía como 4 o 5 videos Que básicamente eran lo mismo Ok De este niño Cantando diferentes canciones Para niños evidentemente Pero solo había un video En el cual se había hecho Un anuncio publicitario Que actualmente tiene más de 2 millones de visitas Y que esta Básicamente es la miniatura Actualmente el canal Solamente tiene ese video Ok El cual supera Las 2 millones de visitas Pero les puedo jurar En serio Les puedo jurar Por mi vida completa Ok Que yo no juro en vano Y que bueno Ya tú decides Si quererme o no Pero hace como una semana Y media o dos incluso Este canal No solamente había un video Había más incluso De acuerdo De este mismo niño Cantando canciones Como ya había dicho No puedo corroborar Esta información Porque literalmente Sus suscriptores Están en privado Por lo tanto No puedo entrar A su Social Blade Intenté hacerlo Para ver si sus números De visitas Estaban en rojo Porque cuando un youtuber Pone un video en oculto O en privado Simplemente lo elimina En Social Blade Aparece como las visitas Aparecen en números rojos De acuerdo Pero no pude hacerlo Porque los suscriptores Lo tienen en privado Entonces Social Blade No me deja verlo No me deja verlo Chingada más Así que bueno Junto con ustedes Voy a proceder A reaccionar A este contenido Al único video Que actualmente está público En este canal Y que lo descargué Gracias a Dios Porque lo más seguro Es que lo borren O no sé la verdad Lo que vaya a suceder No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No creo que sea La única persona En el mundo Que la odie En serio La odio demasiado Man Solamente espero Que no me den Una reclamación Por derechos de autor En este video Porque tengo entendido Que esto es un cover Más que la canción original Así que bueno Voy a dar cuenta Que el grano este En mi labio Se nota muchísimo En el video Man Amigos Si el grano cobra vida En algún punto del video Y se pone a correr Por toda la habitación No, no es mi culpa ¿Ok? Quiero destacar algo Muy importante ¿Ok? Y es que mientras Muchos de ustedes Puedan ver nada más A un niño divirtiéndose Cantándola de Baby Shark Con tiburones Cantando y bailando De fondo Yo lo que veo ¿Ok? A diferencia de las personas Que miran eso Es a un niño Parado en un lugar estratégico Con una pantalla verde De fondo Un chingo de luces Alumbrando en la cara Y una cámara En frente de él Que básicamente Lo que yo pienso Es que el único objetivo De todo esto No es en sí Entretener a este niño Y hacerlo pasar un rato bonito ¿Sabes? Sino que literalmente Es hacerlo trabajar A una edad tan temprana Para sacar un video De este estilo Para otros niños De alrededor de todo el mundo Supongo Díganme exagerado Pero sinceramente Es lo que yo veo No puedo evitar pensar Que en serio Hay un niño En un estudio Solo Rodeado de adultos Y probablemente uno O sus padres Que literalmente Lo están obligando A cantar Frente a una puta cámara Y atrás Una pantalla verde Amigo Probablemente Si parezca Que el niño Se está divirtiendo Y que está pasando Un buen rato Pero sinceramente Él no sabe Lo que está pasando ¿Sabes? Es como cuando La pareja pendeja Lleva a su hijo De 10 meses Al cine ¿Sabes? O sea El niño no sabe Que está pasando Wey Probablemente Hay una pantallita Que refleje Lo que se está mostrando Atrás de él Pero sinceramente Si no hay eso Yo no sé Con qué chingados Lo están entreteniendo Wey Con la canción solamente Quiero recalcar Algo muy importante Y es que Pero mientras Él está llorando Wey El video No lo he visto Completo Ok Pero si en algún punto De este El niño sale llorando Wey Estamos en serios problemas Ok O más bien Ellos están en serios problemas Wey Que fío Man No puede ser Loco En serio Me siento incómodo Viendo este video Porque sé que Él está incómodo También ¿Sabes? A mí no me gustaría Que un niño De mi familia Que tuviera de 2 a 4 años Se fuera a un estudio Rodeado de gente Así Con un micrófono Con cámaras Con luces Porque literalmente No están en edad De hacer eso Ok Sé que muchos van a decir El tema de Los niños que hacen películas Y todo eso Claro Pero esos niños Literalmente Ya pueden hablar Ya se pueden expresar Ya actúan Que evidentemente Tampoco siento que eso Este muy bien La verdad Porque podemos ver Casos muy exclusivos Como los niños de Disney Que comienzan desde muy temprana edad A actuar O el niño este De mi pobre angelito Que literalmente Hoy en día Creo que está en drogas O algo parecido La verdad es que no lo sé muy bien Pero hay muchas personas Que empiezan a actuar desde niños O hacer ese tipo de cosas Y al final terminan destruidos ¿Sabes? Por drogas Y todo el mundo este De la fama Obviamente Este es un caso aislado Y más pequeño Pero no deja de ser eso De que lo están enviando A un lugar Donde hay un chingo de cámaras Un chingo de cosas Para grabar Y el niño literalmente Está rodeado De un chingo de personas Que no conoce Y probablemente Se sienta muy incómodo Para hacer ese tipo de cosas Que un niño No está acostumbrado a hacer La verdad es que no entiendo La clase de padres Que accedan a que uno de sus niños Haga esto ¿De acuerdo? Si no es La persona encargada De todo esto Padre de este niño No sé que le pasa en la cabeza Al llevarlo a algo de este estilo Porque pueden ver Por el nombre del canal ¿De acuerdo? Y por los otros videos Que yo les digo que había Que este niño No era solamente El único video que había hecho Había hecho 4 o 5 videos más Grabando lo mismo ¿De acuerdo? A algunos videos Acompañados con una mujer Disfrazada de amarillo Y otros videos el solo Haciendo lo mismo que este Y quiero decir El tema de la miniatura ¿Por qué el niño llorando wey? O sea ¿Tú crees que en serio Poner a un niño llorando Es súper chingón Para que la gente Entre al video Y así a traer visitas ¿Sabes cabrón? Lo más seguro es que las partes Del niño estén más o menos Distorsionadas Pero puedo darle a entender Muy bien que si no se apreció Bastante en mi video Que el niño estaba Muy incómodo ¿Ok? Lanzando bastantes miradas De incomodidad Bastantes miradas De que literalmente No sabe lo que está pasando Obviamente otras partes Muy felices moviéndose Pero más partes Son las en las que se ve Que literalmente No se siente muy cómodo Con lo que está haciendo wey No quiero dármelas de moralista Pero siento que esto No está bien wey Están utilizando un niño Que no ha de tener Más de 3 o 4 años de edad Para literalmente Ganar dinero cabrón Para hacerlo grabar Este tipo de cosas Subirlas a internet Y porque saben Que este tipo de contenido Es el que atrae Más audiencia actualmente Y así poder Pues literalmente Llenarse los bolsillos De dinero No es la primera vez Que sucede en Youtube Y no va a ser la última Lamentablemente Pero yo quería ¿Ok? Yo quería este Mostrar este video Mostrárselo a ustedes Para ver que opinan también Eh Al Chile no No sé que puedo hacer Al respecto No puedo Tirar este canal de Youtube Porque no tengo el derecho Y tampoco tengo el poder Para hacerlo Solamente quiero dar mi punto de vista Mi opinión acerca de todo este tema Y decir ¿Por qué está mal que hagan esto? Puede que haya gente Que trabaja en algo similar O que simplemente piensa Que esto está bien Que está de acuerdo Con lo que están haciendo Pero yo veo a un niño Llorando En la miniatura Lo que significa Que en algún punto De la grabación De este video El niño comenzó a llorar Por incomodidad Y lo que hicieron Es no ponerlo en el video Pero si en la miniatura Para traer visitas Y eso es muy bajo Pero bueno La verdad es que no pude Sacarle captura A los otros videos No pude descargar Ninguno de los demás Los borraron Yo puedo decir En serio Se los digo muy en serio Que había más videos En el canal Con este niño Grabando este tipo de cosas Sé que no tengo pruebas Ni forma de mostrarlo Lo cual le quita veracidad A lo que estoy diciendo Pero confíen en mí Es que en serio Había más videos Así que bueno La verdad es que Si me gustaría Leer su opinión Aquí abajo en los comentarios Escriban lo que sienten Al respecto De todo este tema La verdad Es que no sé qué opinar Aparte de todo lo que acabo de decir Recuerden que tengo redes sociales Están aquí abajo En la descripción De este mismo video Pueden dejar su me gusta Si no les gustó También pueden dejar su dislike No soy quien para juzgar Esa decisión Y también si quieren suscribirse Suscríbase y activa la campanita Ok, activala Así que bueno Es un chingo de calor Y quiero terminar de editar este video Un saludo Y nos vemos Yo que sé Adiós ¡Suscríbete y activa la campanita!